El pelote para Caltero, ganó Caltero, se viene Caltero, se va a ver si puede, Prato está... El centro de Papá... Cabral la está pidiendo Mauro, se abre Prato, la pelota es para él, la tiene Prato, aquí está Prato, buena para abajo, donde está el tercero, se viene Mauro, 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 gol... ¡Gol! 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 ...de Vélez, y está bien que en Suba venga la cancha... Se viene Depetri, perdoname Depetri con el centro para González, ¡Gol! 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 ¡Dé Vélez, de Sábado lo hizo, para meter el boño de este paquete espectacular! ¡Gracias!